Cuando estoy junto a ti Todo tiene color Cuando miro a tus ojos Yo puedo llegar hasta tu corazón Cuando estás junto a mí Todo el mundo está en paz Cuando siento tu cuerpo Me crecen las alas y aprendo a volar Será, quizás, de ti me enamoré Será que al fin de cuentas te encontré Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te amo Y cada nota de tu voz Yo siempre escucho una canción Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te amo Y cada beso que me das Te voy queriendo más y más Así es el amor Así es el amor Y cada beso que me da Cuando estás junto a mí Todo es felicidad Cuando tomas mi mano La vida es tan fácil como respira Será, quizás, de ti me enamoré Será que al fin de cuentas te encontré Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te amo Y cada nota de tu voz Yo siempre escucho una canción Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te amo Te amo Y cada beso que me das Te voy queriendo más y más Así es el amor, yo, yo Yo, yo, yo